Bueno ya les damos la bienvenida a esta segunda sección de este quinto programa ya de Entretiempo Deportivo Especial Verano 2014 donde quisimos abarcar todo lo relacionado con este Nacional Senior de 35 años que se realiza por primera vez aquí en el Estadio Municipal de Pozalmonte que tiene a la gente contenta ya que el Estadio Municipal de aquí de nuestra comuna el principal reducto deportivo de aquí de Pozalmonte se viste de gala para recibir a las distintas instituciones que vienen a disputar este torneo y por qué no llevarse el trofeo de campeón de este certamen Bueno en esta oportunidad vamos a conversar con, bueno por lo que se comenta ahora ahí también por lo que ve el público con uno de los candidatos a ganar este título y sin duda para nosotros es un honor tenerlos aquí en este estudio que quisimos realizar en la cancha del Estadio Sintético de Pozalmonte nada más y nada menos que al cuadro de Caupolicán ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días y gracias por venir a este programa Buenos días, gracias Bueno, nos encontramos con Sergio González quien es delantero del elenco de Caupolicán quien en el partido que vencieron al cuadro de Estrella Roja por 7 goles a 1 fue el que convirtió 5 de los goles, así que se está transformando hasta el momento en el goleador del torneo y además con Rodolfo Muñoz quien es el jefe de delegación del elenco de Caupolicán de Paine muchachos, de Paine vienen aquí los chiquillos a ver, ¿qué tal son las sandías acá? ¿no has probado? No, no, la verdad que no Bueno, comenzando con usted Don Rodolfo para que la gente conozca un poquito de cómo fue la travesía cómo fue la aventura del elenco de Caupolicán para llegar aquí al norte de Chile con este sol hermoso que lo ilumina y que va a calor un poquito también La verdad fue bien bonito, la verdad nosotros partimos de hace como un mes atrás tratando de reunir los fondos para poder hacer el viaje más placentero para acá porque viajar en buses es muy largo así que al final gracias a Dios la Municipalidad de Paine nos conseguimos el financiamiento y para cubrir el costo de los pasajes así que viajamos el día jueves, más o menos nos juntamos en Huelquén como a las 10 y media nuestras dos minibuses al aeropuerto llegamos acá a Iquique como a las 4 y media, más o menos a 5 y ahí de Pozo del Monte la verdad se aportamos 7 había un bus esperándonos y nos trasladó directamente acá a la localidad Pozo del Monte Bueno, igual para la gente de Pozo del Monte igual un agrado que estén todos ustedes acá como comentábamos hace algunos programas aquí la gente está acostumbrada a ver en el verano a distintas instituciones o grupos deportivos ya que aquí es una tradición que en los veranos se hagan campeonatos de distintas índoles en el caso de aquí en Internacional Sub-17 entonces la gente está acostumbrada que a veces hasta no sé si le ha pasado que le han preguntado a ustedes de dónde son y todo, pues lo mismo porque la gente aquí está un poquito acostumbrada pero ahora la pregunta es para usted maestro ¿Cómo ve usted al elenco de Capo Policán para disputar este Nacional? Yo digo que estamos muy bien preparados estamos todos mentalizados a lo que vinimos querimos llevar los títulos el año pasado ya fuimos campeón a nivel de selección de 35 y este año querimos lograr este Nacional de Clubes Campeones estamos todos mentalizados en ganarlo sin duda ahí para poder llevarse un bicampeonato podríamos decir bicampeonato se puede dar la oportunidad ¿Cómo la etapa de clasificación de Capo Policán para llegar aquí al Nacional? cuéntanos un poquito cómo fue ese duro proceso claro, nosotros tuvimos un proceso, digamos partimos alrededor de, a mitad de año haciendo, digamos, jugando con diferentes instituciones de Santiago nosotros somos de Paine Paine la verdad es una comuna que está a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago hacia el sur, llegando a Rancagua la ciudad de la Sandía, digamos ¿cómo se puede decir? entonces nosotros nos tocó jugar con todos los equipos de Santiago Centro lo cual son equipos bastante competitivos bastante duros, la verdad y nosotros el fútbol de nuestro todavía es un fútbol sano un fútbol tranquilo, un fútbol campestre y un fútbol bien, bien, bien organizado nosotros como instituciones en ese sentido el jugar con Puente Alto jugar con la José María Caro de Santiago que son instituciones grandes digamos así que Capo Policán un poco más humilde en ese sentido en ese sentido, claro porque somos una zona campestre y llegar a jugar, digamos, no sé con Barnechea jugar con Carrascal jugar en la población Nogales jugar en la comuna de Quintanormal la comuna de Maipú que son comunas grandes en Santiago digamos, fue bien complejo el tema pero gracias a Dios nos resultó bastante bien nuestro resultado porque cada encuentro lo ganamos bien holgado o sea, llegamos a ganar un partido 12-1 a la población Nogales Nogales, por ejemplo Sergio y los otros partidos todos los fuimos ganando 4-1, 6-1 o sea, al final nuestro fútbol se superó, digamos, toda la parte futbolística de las otras instituciones entonces llegaron con una buena motivación y una buena expectativa a este torneo ya que lograron clasificar de gran manera ahora usted, don Sergio este equipo está para, me imagino, para cosas importantes la intención, como me comentaba recién es ganar el título pero quiero saber cómo la gente de Paine cómo reaccionó al saber que Copolicán venía aquí a Pozo Almonte a disfrutar esta nación está muy contenta la gente toda la gente que ha conversado de Paine está feliz, está tan contenta porque somos un equipo súper humilde nosotros y de gente muy humilde y ahí estamos logrando cosas ya venimos logrando el año pasado cosas bonitas y este año querimos lograr este nacional y la gente está muy contenta por lo que estamos haciendo me comentaba fuera de cámara que usted había sido goleador en el otro torneo sí, yo fui goleador con Rengo fuimos campeones nacionales en 96 y después fui el año pasado campeón con la selección de Volquén también, goleador nacional también sin duda el objetivo del mismo salir campeón y nuevamente por qué no ser goleador del serrano esa es la idea es tratar siempre de dejar un bonito preciado y tratar de ojalá ser goleador este año bueno, estamos conversando con la gente de Copolicán que nos ha comentado un poquito acerca de toda la aventura que han hecho ellos para llegar aquí a Pozo del Monte mucha calor me imagino sí, obviamente ahora pasando ya a la otra parte ya ustedes ya se encuentran clasificados a la siguiente ronda al parecer estarían enfrentándose al elenco local según por lo que tenemos hasta ahora ya no se sabe lo que va a acontecer hoy día pero ya se ve que se pueden enfrentar al elenco local ¿cómo han visto ustedes al cuadro nartandino de Pozo del Monte? la verdad, el equipo de Pozo del Monte se ha visto bastante bien un equipo bien complementado un equipo bastante bueno lo que nosotros vemos, digamos, un poco analizando el tema que es un equipo que dura como 40 minutos después los segundos 40 minutos como que se desgasta un poco entonces ahí es donde nosotros tenemos que atacar nosotros la verdad, la preparación física creo que de nuestro equipo es bastante bien usted ve que a las 7 y media, 8 nosotros ya estamos trotando está la gente trabajando en la cancha nos preparamos, digamos, a las 12 de la noche ya están todos dormidos entonces una cosa que nos preparamos bien pero el objetivo bastante claro claro, el objetivo lo tenemos bastante claro en ese sentido y la organización nuestra ha sido, digamos, tenemos muchos amigos, director técnico una disciplina bastante bien el jefe técnico, un lólogo que le saca bastante trote a estos muchachos y lo más importante ha sido nuestro la responsabilidad y el respeto mutuo que hemos tenido entre la delegación usted debe tener 22, 24 jóvenes o sea, no jóvenes, adultos ya de 35 años complicado, un grupo bastante grande exactamente, entonces y como le digo, vienen de diferente ¿cómo se llama? segmento entonces muchos de ellos es que no habían viajado nunca en avión, ¿me entiendes? entonces el hecho de viajar primera vez en avión fue para ellos bastante novedoso pero todo eso lo hemos superado y como le digo, el grupo igual todos echan de menos a sus familias así que en ese sentido nos hemos sentido bien bien afiatados, digamos, acá en la ciudad de Pozo del Monte y la cual nos ha sido muy bien ya los negocios, los locales, los mimarques ya nos conocen todos en la plaza, aquí mi amigo algunas payas también de Paine ha echado con algunos muchachos en el sector de la plaza es simpático sí, sí, es entretenido hay siempre gente hay gente que anda de repente gente que se gana ahí en la plaza y yo me gusta soy super amistoso y yo soy bueno para las payas me gusta payar y me he puesto a payar con los gallos ahí y los chiquillos se ríen ah, qué bueno se ha dado una instancia bastante acogedora agradable y referente a la pregunta suya digamos, para evocarnos un poco a ellos la verdad Pozo del Monte es un buen equipo nosotros igual venimos a competir con todos o sea, nosotros con el equipo que se nos presente por delante sabemos que tenemos que ganar nosotros no sé si hay ganar el campeón hay que ganar sí, a todos sea el local no hay que especular si hay que ser campeón sea el equipo que sea de principio a fin habría sido mejor para nosotros la idea era jugar la final con Pozo del Monte ya una final donde habríamos tenido un estadio lleno repleto total, no es cierto pero hasta el momento no se está dando eso digamos estadísticamente pero la idea digamos es enfrentar al equipo que venga ustedes han visto igual a los otros elencos hasta el momento la llave sería ustedes con Pozo del Monte y Nortandino y la otra sería entre Santa Inés y El Manzano de Algarrobo de Algarrobo ¿cómo ven a esos dos elencos? sí, yo viene tiene buen equipo Algarrobo tiene buenos jugadores pero igual tienen un acto de desgaste se nota que son más lentos que son en algún momento en la parte física sí, en la parte física pueden fluir a mí me sorprendió un poco el equipo de yo a Arica también lo veo bien lo veo bien un equipo que el primer partido se encontró un poco como que más lento un poco digamos como que cuando jugué con equipo local no sé si fue la apertura la ansiedad no es cierto pero como que ese partido no se vio tan tan dinámico pero en cambio el segundo partido de Arica me sorprendió bastante bien como que se agrandó un poco más digamos o está demostrando el fútbol que ellos traen o llegaron un poquito más concentrados con la ansiedad de debutar en el Nacional claro puede haber sido eso bueno nos pasó a nosotros también nosotros teníamos una ansiedad y sobre todo que jugábamos con nuestros vecinos de la séptima de la sexta región no es cierto que nosotros pertenecemos a la Metropolitana y también a nosotros digamos fue complicado o sea usted vio que perdimos un penal a los 10 minutos por Hugo Bravo un gran jugador y costó costó la verdad que salió incluso yo creo que el cuadro de Infiernillo en este caso que jugó con usted pero usted le ganaban por 2 a 0 en un partido que estuvo bastante con el resultado hasta el final ahí un poco en suspenso pero después yo pensé que Infiernillo podría después remontar pero tuvieron algunos problemas los muchachos que podría yo pensaba que yo veía fijo a complicar a Infiernillo en la siguiente ronda pero lamentablemente eso es lo lindo del fútbol que nada está escrito entonces pasó como lo que pasó con la Serena que yo la Serena para mí era una equipa que pensábamos que íbamos a jugar la final con la Serena pero lamentable se quedó en el camino bueno eso fue al revés pues Serena partió bien seguimos pero culminó digamos no sé un poco más digamos en este sentido digamos la combinó mal pero Infiernillo digamos sería un equipo bastante bien bastante bueno yo también también a la hora o sea acá lo que dice usted que en el fondo deberíamos haber llegado a la final a lo mejor con ellos ya me creo finalista pero hay que ser así nosotros como le digo exactamente nosotros y todos los muchachos vienen con esa ansiedad con esas ganas y que la copa tiene que irse a país de todas maneras bueno muchachos ha sido un agrado para el programa entre tiempo deportivo y también para la comuna de Pozo del Monte al recibirlo aquí en esta competencia que ha tenido a toda la gente expectante ya que es la primera vez que se realiza este tipo de competencia nacional de fútbol senior aquí en Pozo del Monte por ende la gente está muy contenta y con muchas ganas de ver bueno por supuesto al ENEC de Norte Andino como protagonista pero también de disfrutar de buen fútbol y conocer a otras instituciones que vienen desde muy lejos aquí a Pozo del Monte a la primera región a la Pampa del Tamarugal a disfrutar de este sol que nos tiene un poquito acalabrados pero que al fin le da vida aquí a la tierra más empina muchachos les dejo las cámaras de Entretiempo Deportivo para que envíen su saludo a la gente de Paine y también a todos los que ustedes quieran un saludo a mi familia a mis hijas a mi señora a mi mamá y especialmente a mi papá que es muy fanático mi papá ojalá hoy día puede marcar unos dos goles y tenerlo contento a mi papá porque ya tiene su edad y son los últimos momentos ya porque no ya le el trofeo ojalá lo den un trofeo yo también la verdad quiero mandar un saludo a toda la comuna de Paine sobre todo a la localidad de Huelquén que han confiado en nosotros y que tengan toda la fe y la tranquilidad que vamos a llevarnos la copa de todas maneras también aprovecho la oportunidad de mandar un saludo a mi familia a mi señora a mis hijos que nos han dado todo el apoyo para poder viajar para acá nosotros igual son 10 días 12 días que hemos estado ausentes de nuestra familia y un cariño para toda la gente de Huelquén del tránsito de todas las localidades de la zona nuestra y también a los muchachos yo quiero darle un saludo a todos nuestros muchachos que están acá los 22, 24 muchachos que con hartas ganas y con hartas ansiedad digamos hemos salido arriba en todos los momentos han habido momentos difícil pero lo hemos superado en el momento de inmediato o sea fue una cosa bien inmediata así que también a ellos también quiero un gran saludo y a todos a todos desde el utilero hacia arriba no es cierto que se han portado realmente una maravilla bueno ha sido un gusto muchas gracias mucho éxito que estén muy bien y vamos a ver con quien se enfrentan en la final para después conversar un poquito más también y por qué no ver a Caos Poligán campeón o también ahí puede pasar cualquier cosa sí en el fútbol no hay nada escrito así que puede pasar algo así que nada más muchas gracias a ustedes también y también a la gente que está en sus casas viendo el programa y a través de internet así que nada más queda despedir esta nueva edición de Entre Tiempo Deportivo y le damos la invitación para que nos encontremos mañana aquí mismo en el Estadio Municipal de Pozalmonte para contarles todos los entretelones y ya a los equipos confirmados que clasifican a semifinales de este Nacional Senior muchas gracias y nos encontramos mañana en el Estadio Municipal de Pozalmonte